¿Qué opina? Niña de Dios Jajajaja ¿Qué opina? Es decir, es sufrimiento Chocó, 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 chocó Oh, por favor Oh no, bota Rrr Ulo ¡Se caga en tu robo! ¡Se caga en oscala! ¡La bota Dios! ¡Gol, vol, vol! ¡Bota! ¡Seguera! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Seguera! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!